Música Que pedazo de bajón lo vamos a echar ahora Solo mire viejón Música 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 a la pata y se hace una dunda aquí adentro no estoy diciendo que se hace una dunda ahorita está en un solo arbor este volado ay que bonito ¿como esta el tema viejo? ah si eso si ya lo vi yo mira esta rocío solo amargada ha venido ahora por la culpa de ella que a mi no me dice no digo nada porque papá claro por dios del cielo oye lo que dice si querés revisarlo mira busqueme que puso ese comentario ahorita que puso a que muchas mujeres para mi mira para vos mucho maíz para el tunco mira pues mucho chilate para el tunco mira con algo no se metan porque no está peleando con nosotros si una bicha le llegara a decir uno así le puede decir no no digo a palabra porque ahorita estamos comiendo no no digo a favor ya no 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 me lo hagas no 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 no... sacame la tortilla claro proteja la tortilla aprovecha compañero y compañeras le voy a echar a ver si es bueno primero que despega la tortilla es el primero que despega la tortilla los demás de los demás nosotros después lo vamos a sentar aunque sea los otras bichas están ahorita a dago lo tengo que regañar es el rimerito para dago entonces vamos a hacer la oración después vamos a comer juntitos y los dos vamos a prender dos velitas a media mesa y vamos a tirar rosas y por cualquier lado bichas por el amor de cristo dos caben con la parte fue como comer aparte nosotros no la pati no se puede separar de la jamie vamos aquí viene aquí viene aquí viene pero una mujer tiene 7 tipos que te está ah pues sientes ahí por pati hasta la silla apúrese pues patricia de hernández o de lópez o algo así pati pati no mira él mismo puso la loro loro pati apúrele por el amor de dios yo haría que usted comenzó aquí sobra aquí está uno pati aquí yo estoy el jefe pati para la oración ahí estaba uno ya ahí está la silla ahí queda separada que después vamos a ver si si después entre el paciente también se va a ver ya agar la oración por loro hay que ir a la oración por la silla porque los buscan con el padre de la espinición también gracias señor por vernos raro que regalaba estos alimentos y bendícelo a jesucristo también viejo esa oración mmm usted tiene inspiración usted tiene tiene unas palabras que lo llevaron a predicar mira viejón por dios con razón usted usted con de voladita se consigue las bichas porque tiene una inspiración para hablar que este loro es chuchazo y medio dale chance a la pati mire mire este pati le mordió la torta este el loro mire dale 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 que no le queda de otro hay que necesidad la que ando dijo que hey no pues entonces agradezcamosle yo la como se llama a sonia rosemary o rosemary por ti gracias qué malo no no ella dijo que quería que verlos compartir un ratón aunque no están todos ahorita pero no no ya no me tres pescadito bien rico eh así viejo como que dice que tiene que dice que tiene ah la jamie es la que saca puñadas de ensalada aquel día comió cuatro unas y así la lleva en la mano la la rafayla sí me gusta bastante que es vegetariana bien ah sí pero pero cuando comien el tamal es toda la soja ¿verdad? toda la soja yo seguido le he visto dando vengate mucho ahí con la soja no 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 Este rimecito tortillo lo va a poner aquí porque dice mi mamá que van a estar envueltos para que no se laven ya saben ¿Cómo es nada, Rocío, por la juez? Antes cuando yo vivía con mi familia, está allá un gloria latián cuando yo vivía con mi familia, con mis hermanos y mi mamá, ¿sabes qué hacían los desayunos? Como no alcanzaba el papá, comprábamos un dólar de guinello y tostábamos dos tortillas, cada una así la agarraban el guinello y ¡pa! Y esa era la comida ¿Solo untadito le daban? No, la mía el guinello Así comíamos nosotros Yo lo que sí comía, mira, era tortilla con azúcar Eso es bueno ¿Era vasco? ¿Por qué, Pati? Porque no la comía Ah, yo pensé que se pegaba Ah, yo pensé que se pegaba No, yo estaba hablando así No, yo estaba viendo con azúcar Después hacíamos, este, de refriéreo decíamos que hacíamos, este, maquillo molido con azúcar Esta, con razón Refrigerio Refrigerio No, nosotros, eso sí, tortillas con azúcar Yo, cuando le pedí a mi mami, este, para una gaseosa, a mi así un fresco de masa, como que era perico y eso me da No, si no No, si no Cuando, cuando mi mami ponía a tortillar de la Como para tortillar, se agarran de un agua, que se están así, como para que no les pegue la masa De ahí, yo le decía a mi mami, mami, deme, este, tortilla con agüita, le decía Me echaba un chorro de agua, a la, a la tortilla, un chipustón de sal y yo sentía como que campero estaba comiendo Y después dice que la mamá, naricillo, le tiraba No, a este, a este, este, sale tirado en piedra No, y le mojaba la tusa, dice La caro La caro Esa era la, 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 porque si vegetariano Y la caro, y la caro, y la caro, ceniza Ceniza Ah, yo creo que comía tierra No, tierra No, yo tierra, comía No, yo siempre comía El que comía tierra era Rene ¿Dónde? No, es que mira, en un tiempo de que la tierra ha hecho un olorazo Y una vez cayó un bombazo de algo, no, no, yo había muy, muy reciocito, este Y se llegaba un olorazo y digo, voy, ya voy, y que puño no había oído, no que un más había oído a mí ¡Jajaja! Jajaja No, si pa... uno así, que bueno, chiquito soy, uno cuando estaba así de pequeños a abrirle, tan pasmado, así la panza que tenía yo, tantos microbios, hasta clarita mire uno hay que ponerle IVA las cosas si no tiene gracia saludemos a nuestra amiga y muchas gracias saludos a todos los suscriptores que nos ven gracias por el bajonga que nos invitó bendiciones